Tío, tía, buen día otra vez con todos vosotros para presentaros un nuevo vídeo de Editor Smart, su majestad, el arte, y a realizar una nueva composición del CriptoArte Universal, la mejor obra de arte digital del mundo mundial. Ahí tenemos el pino, buscando, como siempre, colores, formas, brillos, para componer una verdadera obra maestra de las Neftys. Esta Neftys ya está minteada, como debe ser, y a disfrutarla creo que es alucinante esta estructura de edificios de Madrid formando un pino. Y yo, sin mucho más que añadir, me despido de todos vosotros, como siempre, con Chao, tío, tía, buen día.